Le canto esta canción al mar, espero me puedas recordar De mi mente no te puedo sacar, en mis sueños siempre estar ¿Dónde acaban de tus mares? ¿Dónde no apague el amor? Navegando como antes, cantando esta canción Sin descansar podíamos navegar, mientras oía tu cantar ¿Dónde estarás amor? ¿Dónde te podré encontrar? En este océano podré navegar, junto a ti, en el mar Vuelvo a cantarte esta canción, no me vayas a olvidar Ya no quiero más recuerdos, quiero que esto sea verdad Ya no quiero verte en sueños, quiero verte en la realidad Le canto esta canción al mar, porque tú ya no me escucharás Tus recuerdos nunca se borrarán, pero sientas todo igual Mientras señores murieron junto a la mujer que amé Mientras tú estás en el cielo, en el mar yo te cantaré Amor cuídame del cielo, al mar le presumiré Que llegara ese momento de volverte a ver Te tenía que ir, yo no lo podía evitar En tu recuerdo podré navegar, junto a tu sol no apagar Amor cuídame del cielo, al mar le presumiré Le canto esta canción al mar, espero me puedas recordar De mi mente no te puedo sacar, en mis sueños siempre estás Amor cuídame del cielo, al mar le presumiré